Amigos, saludos desde Miami. Arrancamos la semana de Canelo contra Avni Yildirim. No se olviden suscribirse a Fino Boxing para toda la cobertura total. Feliz, se lo merece, es el mejor. Y orgulloso que sea latino. Sí, orgulloso de que sea latino, que sea mexicano. Yo amo a México. Estoy muy feliz porque tienen un rey con quien celebrar realmente, un campeón. ¿Cuál es el momento de estar en la especialización? ¿Sensación, cantar, cantar? No, está brutal, porque es la primera vez que lo hace. Y eso me llena de mucha emoción, ¿no? Que invito a un artista a acompañarlo en la pelea, su primera pelea de este año, una bendición. ¿Pensabas que la pelea de Godron un poco más? Yo, él ya me lo había dicho. Él lo dijo tiempo atrás, me dijo, al tercero le doy. Y guau. ¿Qué mensaje le das a Canelo? Que lo amo, que lo respeto, que más que el gran deportista que es, el gran campeón, lo que me da miedo de él es la persona, tu humildad. ¿Cuál es el día de la paz? Sí, claro, positiva. Claro, no, pero saludos a México, siempre respeto. Gracias, gracias. Gracias, gracias.